Amigos, bienvenidos hoy a una nueva edición de Alcierre, un honor poderles acompañar en estos 30 minutos. Hoy en día se ha dejado atrás el modelo médico histórico que en esencia consideraba la discapacidad como un problema personal de salud causado directamente por una enfermedad, un trastorno o un accidente que requería asistencia médica y rehabilitación individual para facilitar la adaptación de la persona afectada a su nueva situación. En Centroamérica las cifras de discapacidad son realmente alarmantes. El Consejo Nacional de Atención Integral de la persona con discapacidad detalló que en El Salvador, por ejemplo, hay 410.798 personas con discapacidad, es decir, 6.4% de la población en general. En Guatemala 2.5 millones de personas a escala nacional también padecen alguna discapacidad que afecta su desarrollo integral. En Honduras el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad es un 17.1% inferior al de las personas que tienen discapacidad. En Nicaragua hasta el 2016 habían 131.800 personas con discapacidad, 370.000 personas con discapacidad habían en Panamá, según la primera encuesta nacional de discapacidad. Actualmente se estima que hay más de 400.000 personas con discapacidad en Panamá. Y en Costa Rica 60% de las personas con discapacidad se encuentran desempleados por falta de oportunidades. Hoy tenemos invitados especiales, vamos a hablar sobre cómo la discapacidad no es una limitante para emprender. Ese es nuestro programa de hoy. Pero primero vamos a ver el caso de una madre. Ella se llama Cindy, también es una mujer emprendedora. Veamos. Ha sido un proceso, pues, bonito. Es caóticamente hermoso, dicen por ahí. Pero es interesante saber que una discapacidad no es un condicionante, ¿verdad? No es un impedimento para uno realizarse como persona, como mujer, ¿verdad? Para tener la bendición de conseguir una bebé, un hijo, no está, pues, supeditado que si tenemos o no todos los sentidos. Pues me toca hacer igual que todos, ¿verdad? Los informes, los reportes, los oficios, ¿verdad? Y reunirnos con nuestros compañeros de los diferentes procesos. ¿Verdad? La parte de accesibilidad. Yo, pues, tengo en mi computadora lo que es un software lector de pantalla. Y a través de ahí es donde elaboro mis informes, mis análisis y mis reportes. Y lo que son las bitácoras, ¿verdad? Una vez que tenemos las reuniones. Bueno, y como el caso de Cindy, muchas personas también en Costa Rica están en esta situación. Hoy recibimos acá en el estudio a la psicóloga, psicoterapeuta y coach personal Kimberly Santamaría Díaz. Ella es especialista en logoterapia y sentido de la vida. Bienvenida Kimberly, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Interesante entonces la labor que desempeña en este caso tú como psicoterapeuta en estos momentos dándole herramientas a personas con necesidades especiales que también requieren dar un paso más para mejorar su vida, su condición de vida. Correcto. Yo creo que lo fundamental es entender que todos los seres humanos tenemos derechos y oportunidades de tener una vida íntegra en todos los aspectos. Que no es aceptable la discriminación indistintamente de hechos o palabras. Que tenemos derechos como seres humanos a tener un trabajo digno porque el trabajo llega a dignificar a la persona y a darle destrezas, capacidades y habilidades para que la persona se sienta una persona productiva y competitiva en la sociedad. Lo que pasa es que actualmente como estamos viendo Gustavo, un 75% de las personas con discapacidad se encuentran fuera de la fuerza laboral, en donde aproximadamente solamente un 14% se encuentra remunerado. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo decirle a las personas que si tienen una opción de cambiar su vida, de mejorar su situación, que no solamente tienen que intentar buscar un trabajo que suele ser mucho más difícil en algunos casos? Es importante que ellos sepan que hay apoyos y personas que estamos acompañándolos en estos procesos de emprendimiento. Por ejemplo, en el caso de Oscar, que más adelante lo vamos a escuchar, él es una persona con discapacidad, con lesión medular, que ha sabido salir adelante con su condición. Si bien es cierto, cuando sucede en este caso una condición de discapacidad por rupto de un accidente laboral, en efecto cambia un 180% de tu vida. Tienes que aprender a adaptarte al medio social, a la parte educativa, a la parte de salud y hay muchas restricciones. Es entender que autodistanciarme de esa discapacidad, esa es mi discapacidad, pero yo no soy la discapacidad. Entonces ese es el acompañamiento que le estamos dando a las personas con discapacidad, que se vean más allá de su condición, que son unas personas con igual de condiciones, con igual capacidades, ayudarlas a encontrar ese sentido de vida. Pero es que la misma sociedad parece que no le da herramientas, hay muchos obstáculos, muchos impedimentos. Correcto, así hay muchísimas barreras físicas, como lo podemos ver en la parte de los autobuses. Se supone que el 100% de los autobuses deberían de tener la adaptación y sin embargo no lo es. Se restringe muchísimo la parte de la inclusión laboral. Si bien es cierto, existe una ley que incluye la opción de que vos tenés que contratar a las personas con discapacidad a un 5%, aún sin embargo se hace y no es así. Hay muchísimas limitantes. Hay muchas limitantes, pero por ejemplo, con motivo del segundo aniversario de la creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el gobierno de Costa Rica ha firmado el compromiso que con esta población que históricamente ha estado en situación de vulnerabilidad, bueno, y parece que están haciendo un trabajo. Vamos a ver a la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón, que tiene información de qué hacen en Costa Rica. Vamos a verlo. Con motivo del segundo aniversario de la ley de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, queremos reafirmar el compromiso que asumimos de atender de manera preferente a las poblaciones que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad. Trabajamos en la protección de los derechos de la población con discapacidad. Somos el primer país del mundo en tener una ley para la promoción de la autonomía personal. Ubicamos a más de 580 personas con discapacidad en empleos formales en los sectores público y privado, mediante la intermediación laboral. En esa línea, la Dirección General de Servicio Civil hizo una inscripción de más de 1.200 personas con discapacidad interesadas en trabajar en el sector público. CONAPDIS ha extendido a 14 empresas privadas que contratan personal con discapacidad la certificación para el incentivo de empleadores, que les permite tramitar ante el Ministerio de Hacienda un beneficio fiscal. El Instituto Nacional de Aprendizaje está gestando un programa de formación lingüística para graduar traductores e intérpretes en lengua de señas costarricense, LESCO. Firmamos la Ley del Tratado de Marrakech, el cual facilita el acceso a obras literarias a personas con discapacidad visual y promueve la producción local de materiales en formatos accesibles en cada país. Avanzamos hacia la prosperidad. Avanzamos hacia la inclusión. Avanzamos por el camino de una sociedad más justa e igualitaria, con respeto pleno por la dignidad humana. Bueno, y vamos a ver también qué opinan las personas con necesidades especiales, porque en la próxima parte vamos a entrevistar a uno de ellos que ha sido ayudado y orientado también por un grupo de psicólogos y terapeutas que trabajan con Kimberley Santa María Díaz. También les quiero comentar en esta parte que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad instaron a Honduras a adoptar también medidas que le permitan reconocer a los discapacitados como sujetos plenos de derechos humanos y aprobar también la Ley de Equidad y Desarrollo Integral. En la próxima parte recibimos a un héroe, a un hombre que venció obstáculos, que superó problemas de salud y se convirtió en un emprendedor. Ya volvemos con más al cierre. Así es, continuamos al cierre para toda Centroamérica y el mundo. Hoy analizando cómo la discapacidad no es una limitante para emprender. Con nosotros está la psicóloga Kimberly Santa María Díaz y más adelante vamos a presentar a un héroe, una persona que venció todos los obstáculos. Pero antes vamos a ver el caso de la señora Yadira. Ella es una maestra que también ha logrado superar todos los obstáculos que se le imponen a una persona con necesidades especiales. Veamos. Y me topó afuera y me dijo, maestra, tengo que decirle algo. Y le dije, sí, claro, con mucho gusto, yo aquí, dígame, aquí estoy para servirle. Y me dice, vea, yo quiero pedirle perdón por lo que yo pensé de usted. Y me dice, es que yo, yo dije que usted no iba a servir de maestra. Y cuando mi chiquita me empezó a decir todas las cosas que ella había aprendido con usted, todo lo que usted les enseñaba, aún estando en esa silla de ruedas, sabe que maestra le pido perdón y me quito el sombrero delante suyo. Bueno, yo siento que para mí tener trabajo es sentirme útil y poder servir a los demás. Excelente, el caso de la señora Yadira, muchas veces subestimamos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y también vemos este otro mensaje que nos da ella, que es que se siente mucho mejor al poder trabajar, al poder tener una vida normal. Recibimos en el estudio, en estos momentos, a Oscar González Segura. Él es emprendedor, como les decíamos, es una de las personas que se ha convertido en héroe. Oscar, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Y también a la doctora que te pudo traer hasta acá para compartir con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó que cambió tu vida? Bueno, el accidente que tuve yo, que hice una maniobra inapropiada y me cambió la vida por completo. Entonces, después de que salí del hospital con todos los diagnósticos, decidí enfrentar la vida de la forma que me tocaba hacerlo y logré superar bastante. ¿Qué pasó en el accidente? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba haciendo un trabajo y un breaker se disparó. Entonces, subí por una escalera de una forma muy absurda y salté sobre una lámina de un material que se quebraba. Pero, bien, me tocó en ese momento y se quebró, pasé por un huequito apenas por donde pasé yo y caí sentado sobre un piso de concreto. Mi cuerpo no tenía sangre por ningún lado, yo no tuve ninguna herida, no tuve nada, pero estaba partido en dos. Sí. Sí, me lesioné la médula a la altura de la L3, de la lumbar número 3. La lesión es incompleta y el diagnóstico era muy pesadillo en realidad. Pues todo lo único que decían era que... ¿Hace cuánto tiempo ya? Hace cuatro años y seis meses. Cuatro años y seis meses que han servido también un poco de reflexión, que te cambió la forma de ver la vida y no solo de verla, sino de actuar en la vida. Sí, 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 yo en realidad desde ese momento tuve que ver la vida desde otro punto de vista porque ya no era el mismo de antes. Pero te veo con muchas novias allí. Mi esposa y mis cuñadas y mi hijo menor. Y el apoyo de la familia. El apoyo de la familia incondicional, sí. Ya. También estamos viendo cómo empiezas a emprender. Kimberly, ¿cuál fue la participación de ustedes como psicólogos en el proceso de Oscar? El principal fue la escucha atenta y ayudarle a él a entender que la participación que él tenía en la mejora de modificar los carros con las personas con condiciones de discapacidad era una forma de ayudar a muchos. ¿Verdad? Entonces el escucharlos, el estar pendiente de ellos, el motivarlos era principal en este caso. Y así fue que empezaron a cambiar la vida de convertirlo en un emprendedor. De una dificultad pasó a ser emprendedor. Exacto. Don Oscar venía emprendiendo mucho antes del accidente, más sin embargo por el accidente él tuvo que modificar su forma de trabajar. ¿Qué hacía antes? Yo tenía un negocio en el cual yo soy electromecánico, hacíamos estructuras metálicas, instalábamos equipos de agua, sistemas de riego y hacíamos remodelaciones grandes y pequeñas. Entonces al haber cambiado mi forma de vida tuve que adaptarme a otras cosas. Primero tuve que adaptar un vehículo para poder movilizarme. Y así empezaste, con tu propio vehículo. ¿Qué le hiciste? El primer vehículo que adapté fue el mío. Sí, en realidad necesitaba moverme de una u otra forma, independizarme porque mi esposa, yo tengo dos hijos pequeños, tengo dos hijos grandes, pero los grandes ya ellos tienen bastante forma de salir adelante ellos por sí solos. Los chiquitillos no, entonces había que cuidarlos, que escuelas y que todo eso, pero entonces mi esposa no podía andar conmigo para ir al trabajo. Ah, entonces una vez me llevó al trabajo ella y terminó más cansada que yo, entonces de ahí no quedó más. Y me imagino que tú te sentías mal, sentías que estabas impidiendo el desarrollo de tu familia. Sí, claro, y no solo eso, de ahí, eso fue una de las primeras veces que logré salir de la casa luego del accidente. Entonces yo no quería llegar a mi casa porque estaba feliz andando en la calle, pero ella iba manejando. Cuando ya adapté mi vehículo, ya yo no tenía hora de entrar, salía de mi casa temprano a las 5 o 6 de la mañana y regresaba a mi casa tarde en la noche porque había tantas cosas por hacer. De independizarse también. Y qué es lo que le hace a los carros, estábamos viendo ahí partes de las piezas, una adaptación. Esa es una adaptación portátil que se hace para que usted hoy maneja este vehículo, mañana se lo pone a otro y ahí lo anda trasladando. No es la más segura, pero algunos clientes me lo piden, entonces yo complazco a mis clientes y los asesoro de forma que ellos sepan lo que están haciendo. O sea, reciben una capacitación. En realidad yo les digo a ellos, les digo yo, mira, a lo mejor, bueno, cuando una persona con discapacidad llega a mi casa para que yo le ayude con la adaptación de su vehículo, lo primero que les digo es que su vida va a cambiar por completo porque ya va a ser independiente. Él va a volver a hacer lo que quiera que pueda movilizarse. Sí les digo que traten de pedir ayuda en la calle porque a veces es complicadillo para uno solo manejar una silla de ruedas de un carro, bajarla y todo. Pero eso, y la verdad es que hasta el día de hoy he adaptado como 23, 24 carros. Las personas que están manejando están muy contentas. ¿Qué te dicen ellos? Hemos llorado juntos al ver que ya ellos pueden salir de su casa en la mañana, que le dicen a su esposa, montame la silla de ruedas al carro y yo me monto al carro y me fui. Y entonces ellos se sienten realizados porque están volviendo a ser independientes. Y los que teníamos algún trabajo anterior o cuestiones así, ya ellos andan solitos en todo lado. Fíjese, como especialista, él acaba de decir algo importante. Correcto. Se sienten mejor porque se están volviendo independientes. Correcto, nosotros trabajamos con el modelo social que es justamente la vida independiente y autonomía. Fomentamos que las personas con discapacidad son personas que pueden desenvolverse con total facilidad, tomando en cuenta sus habilidades, tomando en cuenta sus capacidades. El ser autónomo los autorealiza y les hace vencer muchísimos obstáculos como el de Oscar. El creer que pueden, son personas que pueden, además de con sí mismo hacer su trabajo, enseñar a otros. Porque don Oscar es parte del testimonio de vida de que sí se puede en la vida. De que la discapacidad no es una limitante para emprender. Que el emprender es una opción laboral que te dignifica montones y que te das cuenta que puedes hacer muchísimo por otras personas. Qué bonito. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con más de la historia de Oscar. La participación activa de especialistas en la materia como Kimberly Santamaría, que está hoy acompañándonos acá con nosotros. Antes de ir a una pausa, también les queremos traer una noticia que tiene que ver con que en Nicaragua, aspirantes a actores y actrices con discapacidad visual o física, han iniciado talleres inclusivos de teatro previo a una obra que será presentada en países centroamericanos. El curso tiene como fin hacer un enfoque en la inclusión y no en la discapacidad, trabajando técnicas vocales, corporales, improvisación, herramientas de creación de personajes e historias. Son actores y actrices que tienen algún tipo de discapacidad y que ahora van también a mostrar una forma de hacer arte. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más Al Cierre. Amigos, continuamos con más de Al Cierre. Hoy tratando este tema importante, la discapacidad no es una limitante para emprender. Hay ciertas circunstancias en la vida que ponen muchos obstáculos, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de necesidades especiales, no le vamos a decir discapacidad porque como estaba diciendo la doctora y especialista, la psicoterapeuta Kimberly Santa María, es un momento propicio a nivel personal también para cambiar la vida y mejorar aspiraciones, metas, eso se puede cumplir, ¿verdad? Correcto, vivir con discapacidad no es el mismo de sufrimiento ni opresión. Vivir con discapacidad es vivir con nuevas oportunidades de crecer y realizarte como persona. Al igual como vos, como yo, como Oscar, somos personas en igual de condiciones. Nos decía Oscar que, bueno, pasó muchas cosas difíciles. Correcto. Pasó, como todos, ¿no? En muchos momentos difíciles en donde decía que ya no podías más, Oscar. Sí, terminaba en algunos momentos en terapia, me rendía, me sentía cansado, pero bueno, dije que iba a luchar hasta donde tenía que llegar, me propuse metas, me propuse metas a corto y a largo plazo, cuando llegaban los plazos, ya la fecha de los plazos, era cuando más duro había que trabajar porque había que cumplir esa meta. Y logré alcanzar mis objetivos, en todo el sentido de la palabra, logré alcanzar mis objetivos. ¿Y ya se te ve más movilidad también? Sí, tengo prácticamente bastante tiempo ya de estar caminando, incluso algunos terapeutas no se explican cómo camino, porque no tengo la suficiente fuerza en los pies para sostenerme de pie, pero de, mira, aquí estoy, gracias a Dios, estoy caminando. Bueno, me cuesta, me duele, me canso, uso mi silla de ruedas con frecuencia, pero camino. Logré separarme de la silla de ruedas por algún tiempo y estoy muy agradecido con todo el equipo que ha estado trabajando conmigo. Kimberly en su momento también me dio sus apoyos y entonces súper agradecido con todos, desde mi familia a mis hijos. Qué bonito. Fíjense, tenemos el caso de Juan Gabriel, un joven también que, bueno, está en silla de ruedas, pero luchando, capacitándose, estudiando para, bueno, tener un futuro y una vida mejor. Capacidad. A mediados del año pasado, me contacta personal de fisiatría del Hospital de Liberia para ofrecernos una capacitación en un convenio de un programa que se llama Abriendo Caminos, que es un proyecto que involucra a tres instituciones. La Caja Costarricense es la que se encarga de traernos desde nuestras casas hasta la parte de fisiatría del Hospital de Liberia. Luego el INAH se encarga de darnos la docente y todo lo que se basa en la preparación del curso. Y lo que es el MISID se encarga de darnos el equipo necesario para poder llevar a cabo esta capacitación de la mejor manera. Gracias a la capacitación que he recibido, me he podido desenvolver desde mi casa, haciendo trabajos digitalizados. Ya ahora más bien salgo de aquí, llego a mi casa y ya el tiempo no me da para poder realizar todos esos trabajos. Hemos ido adquiriendo confianza entre nosotros y también como personas, dejando los miedos atrás, dándonos cuenta que somos capaces, que no por tener una discapacidad física nos vamos a limitar. Extraordinarias estas historias y los mensajes que cada una de ellas nos llegan. No por tener una discapacidad nos vamos a limitar. Y estamos viendo también algunas ventajas de la integración laboral, como el estudio que nos presenta la terapeuta Kimberly Santa María nos dice que la integración laboral a las personas con discapacidad hace que su vida tenga sentido, que se propongan metas que contribuyan también a la sociedad, también satisfacen sus propias necesidades al estar ya inmersos en el mundo laboral. Háblenos en estos momentos de la importancia de esa inserción laboral. Bueno, más que todo la inserción laboral es la participación activa de las personas, porque aunque se haga una inserción laboral, si no se tiene un acompañamiento adecuado, no se puede hacer la inserción como en su totalidad. Cuando la persona presenta una condición con discapacidad, tiene que adaptarse a un sistema y romper barreras y paradigmas de estereotipos y etiquetas peyorativas en donde vemos a las personas como pobrecitos, como el víctima, como el que hay que sobreprotegerlo. Entonces, parte de esa inserción es romper primero con los paradigmas y entender qué es lo que yo estoy entendiendo por discapacidad, cuál es la percepción que yo tengo como empleado, como patrón al momento de contratar a una persona con una condición de discapacidad. Ya para finalizar, nos quedan pocos minutos agradecidos con ustedes, con la visita, por dedicarnos este tiempo y también por todo el esfuerzo que han tenido para llegar hasta acá. Pero, Oscar, háblanos un mensaje que le des tú a las personas que pueden estar viendo afectadas en estos momentos que están en esa etapa en donde parece que no pueden dar más, que están por rendirse. ¿Qué les podemos decir? En todo el proceso que yo he vivido he conocido muchas personas con discapacidad. Muchas de las que están trabajando, que se reincorporaron a su trabajo, su vida es diferente. A aquellas que después de un accidente se aíslan de la sociedad, se aíslan de su trabajo, se aíslan de eso. Entonces, se sienten inútiles, aparte de que se sienten complicados ya por la situación física que tiene, llegar a un lugar, a quedarse en la casa todo el día es sumamente complicado. Entonces, que se reincorporen a sus trabajos o que busquen la forma de sentirse útiles para la sociedad, primero para que ellos mismos se sientan alegres. En realidad, el compartir con muchas personas, le comentaba yo a Kimberly de que a veces no es la sociedad la que nos deja, somos nosotros las que nos aislamos. Entonces, que se reincorpore nuevamente alguna actividad para que vuelvan a mejorar su calidad de vida. Tu teléfono con el código o el indicativo de Costa Rica para que otras personas también puedan llamarte para que les hagas esa adaptación, las adaptaciones para los carros. El código de Costa Rica es el 506 y mi teléfono es el 83602524. 83602524. El teléfono de don Oscar González Segura, un emprendedor que ha vencido todas las dificultades para estar hoy acá y también para ayudar a muchas personas. Doctora, también para finalizar, ella es Kimberly Santa María y está acá con nosotros. Háblenos de la importancia de vencer las dificultades y decirle a la gente que sí puede. Todos dentro de nosotros tenemos una voluntad de sentido que nos mueve, que nos incita a salir de donde nos encontramos. En algunas circunstancias de la vida, todos hemos pasado por momentos difíciles, momentos en donde no tenemos salida, pero déjenme decirles que sí se puede salir adelante. Hay personas especializadas, equipo interdisciplinario, capacitado para trabajar con ustedes. En la parte del centro de nosotros, este psicológico, justamente trabajamos en promover esta integración y esta participación para que las personas se sientan eje de cambio. Para que usted, una persona con una condición de discapacidad, es la discapacidad aparte de lo que usted es, porque usted es una persona íntegra. Nosotros vemos la integridad del ser, por eso es que trabajamos con la parte del sentido de la vida, cuáles son tus metas, cuáles son tus proyectos y empezar esa autoreflexión, ese auto-pensar sobre, bueno, qué puedo hacer yo más allá de encontrarme en esta condición con discapacidad. Hay muchísimas oportunidades y la limitante no es una restricción de eso. ¿Cómo contactarla también a usted, doctora? Claro. ¿El código o indicativo de Costa Rica? Me pueden al 506 al 8830-1425. ¿88? 30-1425. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar acá con nosotros y también a Oscar, encantado de recibir ese bonito mensaje y sé que mucha gente en toda Centroamérica y del mundo interesaba en la misma condición o en igualdad de condiciones a las familias, todas las personas que tengan este tipo de necesidades especiales encuentran con usted y en este espacio una mano, amiga. Una mano, amiga, para emprender, para salir adelante. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, y es que detrás de cada historia de vida que presentamos de estas personas hay un legado y desde aquí también esperamos que sus testimonios sirvan para inspirar a otros a superar los obstáculos y mejorar su calidad de vida. A ustedes también las gracias por informarse con nosotros, por acompañarnos en estos momentos y nos esperamos en una nueva edición de Al Cierre. de Al Cierre.